¡Bastante historia hay aquí! Buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a Bastante Historia de Aquí. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. El día de hoy dedicamos un programa especial a la controversia territorial en la Guayana Esequiba. Este es un aspecto histórico de suma importancia que estará siendo comentado por el historiador Samuel Moncada, quien fuje como el agente del Estado venezolano en la Corte Internacional de Justicia donde se trata este tema. Estaremos haciendo un recorrido histórico desde finales del siglo XV, cuando empieza la ocupación del territorio venezolano y sobre todo el avistamiento, los primeros avistamientos de lo que es hoy la Guayana Esequiba, hasta 1899, donde en París se consuma el despojo de este territorio con el dictamen del tribunal y el laudo arbitral de ese año. Invitamos a todas y todos que mantengan la sintonía de Bastante Historia de Aquí con este tema que es fundamental y esencial para todas y todos los venezolanos. Bastante Historia de Aquí, hoy tenemos un programa especial dedicado a la controversia territorial que tiene la República Bolivariana de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Tenemos un invitado de honor el día de hoy, nuestro maestro y profesor Samuel Moncada. Profesor, sea bienvenido a Bastante Historia de Aquí. Muchas gracias Alejandro, un honor estar acá y soy admirador del programa, he visto muchos capítulos anteriores y me contenta ser parte de esta cadena de historiadores venezolanos del presente. Saludo a la audiencia también que nos está escuchando. Un honor para nosotros, profesor, además es un momento muy especial, hemos dedicado este programa a esta entrevista con usted. Profesor Samuel Moncada es historiador, profesor universitario y en este momento es el agente del Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia sobre esta controversia territorial con respecto a la Guayana Esequiba. Profesor, para iniciar esta conversación de hoy, estamos en un punto en el inicio, digamos que esta controversia nace en el contexto de finales del siglo XV que determina la invasión de los europeos en América, cómo se reparten el territorio. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque creo que parte del meollo del asunto está ahí. El utis posidetis iuris, que es uno de los principios que se usa para determinar los territorios de las repúblicas independientes de hoy. ¿Por qué las repúblicas hoy tienen estos territorios en América? El principio jurídico es utis posidetis iuris, que lo que significa en la traducción del latinazo a la español coloquial de hoy es lo que tenías o lo que poseías es lo que poseerás. Lo que tenía antes se traslada, esa herencia territorial, para acá. El derecho del uso territorial, la posesión del territorio. Por esto, esto nace con los imperios. Entonces, cuando Colón llega a América, hay que decirlo de esa manera, que es una invasión europea que despoja a los pueblos americanos del territorio, ellos establecen el derecho europeo sobre el territorio, que es el derecho del imperio. Y el primer imperio que toca América es Colón, que empieza el imperio español, por supuesto. Ni siquiera el imperio español no se llamaba, España ni siquiera existía. Era el reino de Castilla con Aragón. Estaba en consolidación territorial apenas, ¿no? Armándose apenas España en la unión de dos reyes, de dos reinos, Castilla y Aragón. Castilla era la más poderosa y es Colón, en nombre del reino de Castilla, ni siquiera el de Aragón, que viene la reina Isabel, la católica, toca estos territorios y cuando se devuelve caen por Portugal. No llega directo a Castilla y entonces el rey de Portugal se entera que él vio unas islas y no sabían que había nada en ningún continente. Hay un mapa sobre eso, el Tratado de Tordesillas, precisamente, y le dice al rey de Portugal, encontré unos territorios, unas islas, el rey de Portugal se preocupa, cree que son las islas de las Azores que quedan en el medio del Atlántico. Hay un mapa muy lindo de esa época. Y los portugueses dicen, estos territorios tenemos que delimitarlos porque no sabemos si son nuestros o no. Son dos reyes católicos, los reyes de Portugal y la reina Isabel, los dos creen en el catolicismo, en el Papa como el vicario de Cristo, y ellos dicen, hay un poder superior a nosotros, que puede decidir esto, y es el Papa. ¿Por qué el Papa? Porque según el catolicismo, Cristo vino a la tierra en nombre de Dios, le entregó ese poder al primer Papa, que es San Pedro, y todos los Papas son herederos de San Pedro. Esa es la teoría cristiana de la posesión del mundo por parte del Papa. Entonces el Papa dice, yo tengo autoridad para distribuir esto. El Papa lanza una bula, una bula en lenguaje del Vaticano es un decreto, una bula papal es un decreto del Papa, en 1493, donde dice, por aquí más o menos pasan los territorios. Pero un año siguiente, al año siguiente, en 1494, Tordesillas, el tratado de Tordesillas se conoce, es un tratado entre los dos reinos, en España y Castilla y Portugal, donde dice que a cien leguas al oeste de las Islas Azores del Atlántico, ahí se ve una línea roja en ese mapa, por ahí todo lo que sea, en nuestro caso, a la izquierda, es decir, al occidente, de esa línea roja sería español, y todo lo que sería a la derecha de esa línea roja, al oriente, sería portugués. Ellos no sabían que esa tierra existía, eso es muy importante, ellos lo que están es trazando una línea imaginaria sobre un lugar oscuro, ellos lo que saben es que hay unas islas, todo eso que se ve ahí, ellos no sabían que existía. Cuando se empieza a encontrar con más y más territorios, entonces que se hacen esta imagen de lo que sería el continente. Miren que es una imagen bastante inexacta de lo que es el continente, pero Brasil, es hoy Brasil, porque los portugueses tienen derecho a ese territorio por esa puntita que se ve ahí en el oriente del continente suramericano, que le pertenece a las portugueses. Por derecho divino, como usted nos dice. Por derecho divino, porque ellos dicen que Dios se lo dio. Estamos entendiendo ya de dónde nace el fundamento imperial de esto. Pero así es que son todos, no es nada más Venezuela, todo en América se fundó sobre el derecho imperial divino. Lo que pasa es que otros imperios, como los ingleses que estaban apareciendo, empezando a salir de sus islas allá en el norte de Europa, en el mar del norte, todavía no hubo un imperio, eran nada más las pocas islas británicas. Ellos dicen, lo que pasa es que yo no creo en esa teoría del Papa. Tráiganme el testamento de Adán, a ver si es verdad que eso lo puede repartir, pero no veo quién sea el dueño de esto. Ellos no creen en esto y empiezan a tomar a la fuerza. Primero se meten como exploradores, pero luego más adelante, al final del siglo XVI, Walter Raleigh, precisamente, es uno de los grandes piratas más conocidos. Nosotros le decimos piratas, para ellos es un gran héroe que empieza a meterse. Incluso llegó hasta la Guayana nuestra hoy y que escribió un libro sobre eso, buscando dinero, buscando oro, el dorado. Él no le cree en nada de esta teoría. Total que es un conflicto entre imperios portugueses y españoles se acodan, pero en el siglo XVI, los holandeses, que es otro imperio en crecimiento, empieza a penetrar territorios españoles. Y Holanda, en aquel momento, entre 1580 y 1640, era parte del imperio español. Y establece una guerra de independencia, así como la guerra de independencia nuestra, hay una guerra de independencia de Holanda, o de los Países Bajos hoy, contra el imperio de España. Y en 1648 se independizan. En un tratado que se llama el Tratado de Munster. En ese tratado se independizan, pero además España le reconoce la propiedad, tenemos una lámina para eso, sí. El territorio de... Este es un mapa interesante, este mapa que podríamos comentarlo, porque esto es cómo veían los europeos esta parte de América del Sur en 1650, que es más o menos la época del Tratado de Munster de 1648. Fíjense, aquí en el centro hay una zona que se llama Lac de Parima, está en francés, pero lo que dice es Lago Parima. Es un lago gigantesco, un mar interior, le dicen otros conquistadores o exploradores, que no existe, eso no existe, eso es mentira. Pero en los relatos de ellos, ellos inventaban desde el principio de que ellos tocan el territorio venezolano, lo que hoy es Venezuela, hablan de la idea del Dorado. El Dorado es una zona maravillosa, un imperio que queda en el interior del continente, que es más rico que el de los mexicanos, más rico que el de los incas en Perú, que tiene paredes de oro, hay una ciudad que se llama Manoa, que es la capital que queda en las orillas de ese lago, y todos ellos estaban buscando eso. Se metían desesperados, adictos al oro, sedientos de oro, y ellos creen que eso es un lugar, fíjense, que queda en lo que hoy es Guayana, o las Guayanas. Guayana significa tierra de muchas aguas, porque había muchos ríos. Entonces, esta zona de las Guayanas, que es la zona entre el Orinoco y el río Amazonas, que ahora hay la Guayana francesa, Surinam, que era antes Guayana holandesa, la República Cooperativa de Guyana, que era Guayana británica, o la Guyana británica, y la Guayana nuestra, ellos todos pensaban que era una zona de mucha riqueza. Y aquí, ¿cómo lo veían? Los holandeses también se meten buscando eso. O sea, en 1648, ese sector al oeste, al oriente del río Ezequivo, por este tratado, que es el Tratado de Münster, pasa a manos holandesas. Los españoles reconocen, sí, te reconocemos, que esos territorios son de ustedes. ¿Cuál es el territorio? Ezequivo de Merara y Bervise, así se llama. Tres lugares al oriente del río Ezequivo. Y los holandeses no tenían posesión, ocupación al occidente del río Ezequivo. No había una ocupación formal, algún asentamiento de un pueblo. Todo esto era muy precario. Realmente eran algunos cultivos de azúcar, porque eso es lo que hacían la mayoría de los europeos en las islas del Caribe, en Brasil y en esta zona. El azúcar era como el oro de aquel momento, era la caña de azúcar que la traen de la India, los portugueses la siembran en el Atlántico y luego la pasan a Brasil y los españoles en el Caribe, también los ingleses en el Caribe y los holandeses también. Ellos quieren cultivar caña, eso es lo primero que quieren hacer, con esclavos, etc. Entonces, estas primeras ocupaciones son precarias, porque si no les prende la plantación, bueno, se van. Entonces eran muy, muy precarias, provisionales que vecinos permanentes. Luego, en la siguiente lámina podemos ver, como en 1678, ahí tenemos un mapa a la derecha, que ocupaban los holandeses. Ahí se ve el río Ezequivo, que está en la esquina derecha de este mapa, y las letras rojas que se ven ahí al oriente, la mano derecha del río Ezequivo, eso es lo que ocupaban los holandeses, no más de ahí una puntita en la boca del Ezequivo. Existe un mapa que detalle un poco más la ocupación holandesa que podemos también mostrar. Claro, vamos a ver, incluso ahí hay una ocupación holandesa que también se ve en este mapa, al oriente del río Ezequivo, pero esa ocupación, el mismo mapa dice, no era permanente. Entraban y salían, porque además, como dijimos, es una lucha interimperial, ¿verdad? Entonces, los imperios están entrando y saliendo. Por ejemplo, poca gente sabe que los holandeses tomaron Araya, la península de Araya, por 20 años. Por la sal, ciertamente. Por la sal. Poco tiempo antes de bajar a... Más o menos en esa época, más o menos los holandeses se metían en varios lugares, y lo que hoy es totalmente venezolano, ¿verdad? Las salinas de Araya, eso fue holandés por 20 años. ¿Y cómo salen? Porque los españoles lo sacan. Incluso quisieron poner un fuerte y lo sacan. Lo que quiero decir es que estas ocupaciones van y vienen, no son permanentes, como la de Araya, precisamente. Los ingleses atacaron Cumaná varias veces y muchas ciudades venezolanas. Caracas entraron una vez los ingleses y la saquearon. Eso no quiere decir que Caracas es inglesa, ¿verdad? Esto es un flujo de ir y venir de choques imperiales, ¿verdad? Entonces, lo que vemos acá es que los holandeses ya tienen un territorio al oriente del Ezequivo que es holandés. Y luego los españoles consideran todo este territorio, hasta el Amazonas, como español. Vamos a ver próximamente un mapa referido a cómo es el Virreinato de la Nueva Granada, pero en la próxima sección vamos un momento a un corte y ya regresamos con bastante historia de aquí, dedicado a la Guayana Ezequivo. ¡Bastante historia hay aquí! Regresamos con bastante historia de aquí. Hoy nuestro programa, un programa especial dedicado a la controversia territorial en la Guayana Ezequivo. Veníamos comentando con el profesor Samuel Moncada, quien es nuestro invitado de honor del día de hoy, cómo ha sido ese despojo o esa ocupación de los imperios en la actual Guayana Ezequivo. Habíamos visto recientemente un mapa donde se determinan esas ubicaciones, los primeros asentamientos de los holandeses en ese territorio. Pasamos ahora a ver, profe, este mapa de 1742, Virreinato de la Nueva Granada, que integra, por supuesto, los territorios actuales de Venezuela. ¿Qué podemos interpretar de esto? Claro, ahí este mapa muy hermoso del Virreinato de Santa Fe, que es el mismo Virreinato de la Nueva Granada. Fíjense que Guayana, que está en Rosado, pertenecía al Virreinato de Santa Fe, a lo que es hoy Colombia, pero en aquel momento era el Virreinato de la Nueva Granada. Luego se pasa a ser parte del Virreinato. Lo importante, pasa a ser parte de la Capitanía de Venezuela, que todavía existe nada más en ese territorio amarillo. Lo importante de este mapa es que se ve que la frontera oriental de todo este territorio español es el esequivo, él lo dice claramente. Y también fíjense que Trinidad también es española. Trinidad fue española hasta 1804. ¿Y por qué nosotros no reclamamos Trinidad? Que mucha gente intrigante dice que nosotros reclamamos Trinidad. Nosotros no reclamamos Trinidad porque Trinidad pasó a ser territorio británico-inglés en 1804, en una guerra. España lo pierde, España lo reconoce y apenas seis o siete años antes de nuestra independencia Trinidad es británica y nuestro territorio es el que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela en 1810. Trinidad se perdió en 1804. Eso es un ejemplo. Y no reclamamos tampoco, fíjense que hay también las antillas holandesas por la misma razón. Por eso. Muy bien. Ahora, lo importante de esto es que queda claro que los holandeses que están al oriente del río Esequibo no pueden pasarle a los ingleses que luego entran más de lo que ellos tienen. Es decir, no pueden traspasarle la frorribera occidental del territorio español y del río Esequibo. Si pudiéramos ver el siguiente mapa que es importante porque esto ya es la Capitanía General de Venezuela. Cuando inicia nuestro proceso independentista. 1810. Estamos un año de la independencia. Por decir, el 19 de abril. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es que el territorio de lo que hoy es Venezuela que es el territorio de la Capitanía General la Capitanía General cambió en 1777 se le quita un pedazo al Virreinato de la Nueva Granada todo es español, ¿verdad? Pero por razón administrativa ellos unifican en Caracas como capital 10 provincias. Entonces, la provincia de Caracas la provincia de Varina la provincia de Maracaibo la provincia de Cumbana y la provincia de Guayana. ¿verdad? Todo eso es la Capitanía General de Venezuela en 1810. Incluso son 10 provincias que ellos luego dicen Marina, Mérida, Tujillo, etc. Las 7 provincias que se unen para decretar o proclamar la independencia el 5 de julio de 1811 son constitutivas de esa Capitanía General de 1777 que no es nada más la Capitanía General es también la Audiencia de Caracas que es como un tribunal el consulado de Caracas que se forma más o menos en esa época que es como una especie de Ministerio de Comercio la Intendencia que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda con los impuestos todas estas instituciones de lo que es un país y administra este territorio cuando se logra la independencia en 1800 se declara en 1811 no citamos la constitución de 1811 porque esa misma constitución dice Guayana no es parte todavía del Imperio Español lo estipula que pudiera incorporarse a otros territorios necesitamos a que cuando sea libre Guayana, Maracaibo y Coro se nos unan pero no declara que es parte de Venezuela Republicana en 1811 pero en 1819 sí y entonces en 1819 tenemos un artículo acá de la constitución de 1819 que dice la República de Venezuela está constituida por las 10 provincias que constituyen la Capitanía General y las nombra esto es un poquito más adelante esto es importante decirlo porque mientras nosotros estamos en la independencia que es lo que veníamos contando no importa esta está buena están paralelos esto que estoy contando acá que en 1819 ahí aparece por primera vez Guayana en el artículo 2 de la constitución del 19 que dice estas son las provincias 10 que recuerden 7 declaran la independencia en el 11 pero ahora son 10 todas Guayana está liberada en Guayana está liberada la capital es Guayana la capital es Angostura Angostura fue la capital de Venezuela por mucho tiempo en los momentos más críticos de la guerra y entonces con todo derecho es parte integral de Venezuela y la Guayana como dijimos con todo su territorio en ese mismo momento más o menos paralelo los ingleses se están metiendo cambiamos de vecino eran los holandeses y ahora son los ingleses porque en la lámina que teníamos antes la de 1814 que los ingleses le compran a los holandeses este territorio le pagan 6 millones de libras los holandeses habían perdido la guerra en Europa y los ingleses le compran este territorio y ahora ocupan lo que es Demerara Esequibo Berbice etcétera lo importante de esto es que los holandeses no pueden venderle a los ingleses más de lo que tenían y no tenían territorio al oeste del río Esequibo algunos dicen que había unas plantaciones de azúcar de caña etcétera pero eran precarias igual eran pequeñas y eso lo vamos a ver en un mapa que viene más adelante total que Venezuela es esta y cuando esta es Venezuela que luego se une en 1821 con Colombia ¿verdad? y se crea aquí está en 1821 lo que llamamos nosotros la Gran Colombia eso nunca se llamó Gran Colombia eso se llamó Colombia lo que pasa es que decimos Gran Colombia para diferenciarla de la Colombia de hoy pero la unión de la República de Venezuela con el reinato de Santa Fe con Quito ¿verdad? da la República de Colombia que dice lo mismo el territorio de Colombia es el mismo que comprendían el antiguo reinato de la Granada y la capital general de Venezuela otra vez el utis posidetis yuri lo que era de los españoles ahora es nuestro en 1830 nos separamos de Colombia y se constituye la República de Venezuela como es hoy ¿se mantiene ese principio constitucional? es la misma idea incluso habla el territorio de Venezuela es el mismo que tenía la capital general antes de la transformación política de 1810 literalmente dice eso ¿y por qué lo cito con tanto detalle? porque todo el siglo XIX todas las constituciones no sé cuántas que haya una constante mantienen el lenguaje el mismo territorio de la capital general antes de la transformación política es decir es el territorio de Venezuela incluida Guayana hasta el esquivo por eso es que decimos el territorio de Venezuela llega hasta el esquivo pero estamos ante un punto de inflexión que tiene que ver con esa línea que se demarca o que se publica en 1840 ¿qué nos puede decir eso que pasa del 30 al 40 que está sucediendo? los ingleses que llegaron ahí como vecinos en 1814 porque se lo compran a los holandeses reconocieron la frontera venezolana y tenemos documentos por ejemplo este de 1836 el que era el cónsul que es como el embajador hoy de Gran Bretaña el cónsul británico en Caracas le pide una materia rutina no es nada que de gran importancia mire por favor reparen un punto de navegación en Punta Barima en las bocas de Lorinoco le dice ahí hay inseguridad marítima queremos que pongan un faro una señalización algo que permita que los navegantes pasen con seguridad y él asume que eso es venezolano no lo discute reconoce que es nuestro territorio claro lo reconoce sin ningún problema los británicos hasta 1836 mínimo hasta 1840 no aspiraban a nada de esto ¿y por qué cambian las cosas profesor? porque apareció un prusiano un prusiano es un nativo de Prusia que es una región de Alemania entonces hoy sería un alemán pero en aquel momento era un prusiano se llama Robert Schomburg y él es contratado por los británicos como un explorador así tipo Humboldt que Humboldt apareció este es Robert Schomburgt pero vamos a ver un mapa de él ahorita importante Humboldt era un explorador también prusiano era un tipo como Humboldt pero contratado por los británicos para que explorara esta zona y bueno contara de qué se trataba la geografía etcétera él tiene una iniciativa más allá de la que se le había dado y él se atreve a trazar una frontera ahora el primer mapa de Schomburgt es muy importante que se conozca que muy poca gente lo conoce que es este que tenemos aquí 1838 1838-39 viajó en 1835 y dibujó un mapa luego que lo publica en los papeles del parlamento ahí se dice los papeles del parlamento en 1839 y él publica lo que él cree que es territorio británico miren como ve el esequivo esta boca gris que se ve grande aquí arriba ¿verdad? toda esa zona gris-barrón hacia la derecha es territorio británico después más al amarillo es territorio holandés porque eso es lo que sería Surinamoy ¿verdad? esa boca de ese río y él lo que más se atreve a decir en el año 39 que podría ser británico es la parte oriental del río esequivo en la boca del esequivo pocos kilómetros y él mismo dice aquí en la leyenda que ahí hay unas plantaciones de azúcar que él no sabe si son permanentes pero él dice atreve a decir por eso es lo máximo o sea la máxima aspiración británica según Schomburg en el 39 es esa esa costa que estamos viendo ahí más nada y miren que los holandeses y los mismos británicos no se habían adentrado hacia el interior del territorio porque hay una cascada más al sur entre las bocas del Cuyuní y el esequivo el encuentro del río Cuyuní con el esequivo un lugar que hay una cascada y los holandeses le llamaban Kiko Berol Kiko Berol es desde donde se ve todo es un lugar una fortaleza que pusieron ahí pero más ahí más al sur de eso no fueron o sea es mentira que ocuparon todo el esequivo sin embargo esto cambia profe esto cambia y aquí es cuando se prende el problema en 1840 los británicos el gobierno británico esto es importante decirlo yo no lo sabía hasta hace poco por cierto que Schomburg yo pensé siempre que era que los británicos le dijeron a Schomburg mira agranda la línea porque tenemos ambiciones no es al revés que van a saber los británicos lo que había ahí es Schomburg que pasó y fue y le dijo a los británicos mira ahí hay un territorio gigante que se lo podemos quitar a los venezolanos esa gente no es civilizada nuestra civilización tiene más poder podemos quitárselo literalmente hay una cita donde dice ellos están maltratando a los indios nosotros los podemos proteger y nosotros los podemos meter ahí y le quitamos el territorio porque somos más civilizados que ellos es decir el criterio de Schomburg no es que por donde pasa la línea es porque se lo podemos quitar como tenemos poder se lo quitamos y los británicos le dicen dale para atrás a la línea y por eso en 1840 aparece una segunda línea Schomburg que la podemos ver aquí está quien es Schomburg y su libro etcétera de su expedición y en la segunda línea él mete una línea más grande que es la que parecida al territorio que nos quitaron ahora en esa línea él se quita casi 150 mil kilómetros cuadrados 159 mil pero es muy importante que por qué lo hace porque él dice no hay ningún fundamento en derecho internacional la frontera entre los países no se establece porque un país quiera eso es unilateral se llama un solo lado no se ponen de acuerdo los dos lados o a menos que sea una guerra entonces en una guerra destruimos al enemigo y le pasamos la línea donde no dé la gana y se la aguantan porque perdieron la guerra pero así no es derecho eso no es derecho eso es guerra en el derecho se ponen de acuerdo las dos partes delimitan juntos y en este caso esa línea de Schomburg su valor es cero nada es una línea de un invento de un señor prusiano con un invento de los británicos su valor es nulo cuando se publica esto en Londres los venezolanos saltan y dicen porque ustedes están haciendo esto esto nunca ha sido de ustedes y hay manifestaciones en Caracas muy muy fuertes el gobierno de Venezuela reclama y el gobierno británico responde diciendo ¿saben qué? esto era una exploración esto era preliminar apenas una exploración hay un documento que tenemos sobre eso vamos a ver más adelante ese mapa cómo se amplía la línea de Schomburg en la próxima sección vamos a invitar a un corte ya regresamos con Bastante Historia de aquí Bastante Historia hay aquí continuamos con Bastante Historia de aquí el día de hoy dedicado a la controversia territorial que tiene la República Bolivariana Venezuela en torno al territorio de la Guayana Ezequiva venimos hablando con el profesor Samuel Moncada que nos ha relatado a través de distintos documentos y mapas cómo ha sido este proceso incluso desde los primeros inicios de la invasión europea luego la declaración de la independencia de Venezuela y finalmente a partir de 1830 la intervención del Imperio Británico con la polémica línea que demarca este explorador prusiano Schomburg en 1839 ahora estamos de regreso con un nuevo mapa de 1840 donde se consuma digamos el despojo ¿no profesor? claro aquí es donde se prende el problema en serio los británicos lanzan una línea que es la línea roja tenue que se ve ahí ellos habían dicho como vimos en el mapa anterior que apenas llegaban a las bocas del Ezequivo ahora se lanzan a las bocas del Orinoco totalmente kilómetros y kilómetros y kilómetros hacia dentro del territorio venezolano sin ninguna justificación los venezolanos protestan y los ingleses dicen ¿sabes qué? es que esto era exploratorio esto era preliminar yo no quería hacer esto en serio y en 1842 tenemos un documento del canciller del secretario de Relaciones Exteriores británico donde dice esto no es en serio esto es nada más exploratorio y en el 42 aquí lo dice lo bueno lo que quiero decir acá es que no me crean a mí crean a los documentos yo aquí estoy siendo lo más estricto posible apegado a la documentación histórica que es la que pensamos también llevar al tribunal internacional a la corte internacional de justicia no es lo que nosotros creemos sino lo que nos dice la evidencia palpable la evidencia palpable digo acá en el anterior decía Lola Verdeen el secretario británico en este mire ¿sabe qué? esto es una exploración es un paso preliminar sujeto a futura discusión y en el siguiente en el año 42 él dice ¿sabe qué? vamos a retirar literalmente dice el gobierno enviará al gobernador de la Guyana Británica instrucciones con la orden de quitar los postes que han sido colocados por el señor Schomburg cerca del Orinoco es decir los británicos retroceden reconocen que eso no es de ellos entonces muy importante porque es el momento de todo el problema donde estamos más cerca de lograr una solución en el año 44 nuestro enviado Alejo Fortique propone una línea por la boca del río Moroco los británicos aceptan ¿verdad? pero ponen la condición de que nunca más vamos a entregar ese territorio a más nadie el gobierno venezolano y el congreso se siente insultado por esa condición dice que es humillante y no acepta pero si se hubiera aceptado ahí esto se hubiera resuelto lo que pasa es que de ahí en adelante esa oferta nunca más la hicieron los ingleses al contrario siguieron avanzando tenemos un punto un hito importante que en 1850 quisiera citarlo por lo menos rápidamente aquí lo tenemos los gobiernos se ponen de acuerdo porque otra vez los británicos avanzan los venezolanos protestan pero los británicos ofrecen en el 50 que no van a avanzar nunca más nos comprometemos a no usurpar ni avanzar a no ocupar más nada si ustedes los venezolanos también dicen lo mismo y el de cuna que es representante de Venezuela le dice está bien paramos esto aquí también nos comprometemos a no avanzar eso se conoce como el acuerdo de 1850 que decía bueno hasta aquí llegó y los venezolanos siempre han pensado que si no le reconocían todos sus títulos que ya había ido hablando bueno por lo menos es una barrera de protección no más de ahí pero que pasa que hasta este momento los británicos querían esos territorios no porque hubiera ninguna riqueza sino porque decían no quiero que Francia se los quite a Venezuela Venezuela es débil Francia se los va a quitar por eso ponían esa condición de que no se los entregue a nadie pero no había ninguna otra razón especial pero a partir de los años 50 se empieza a descubrir oro y el oro había oro en California la fiebre del oro aparece una fiebre de oro también en esta región de los 50 y los 60 sobre todo en Venezuela también en los dos lados por el lado británico pero en el lado que era propiamente venezolano en el callao etcétera y ellos empiezan a meter a dar concesiones auríferas concesiones para los británicos en territorio venezolano imagínese ese es el problema que se meten en territorio venezolano porque ellos dicen que eso es tribus independientes que eso es tierra de nadie que eso pertenecía a España dan 50 razones absurdas sin sentido pero están buscando oro en este punto finalizado la guerra civil venezolana la guerra federal exactamente después de la guerra federal es cuando se prende una gran bulla en el sur de Venezuela se descubre el oro del callao el oro del callao entre el 70 y el 90 es como la mira más rica del mundo no estoy exagerando se produce oro por todos lados pero eso no pudiera ser una potencia minera en ese momento era lo era de hecho y como saben que hay oro ahí se empieza a descubrir en otros lados también los británicos tienen expectativa de oro en varias partes y por eso dicen nos metemos y no nos salimos y aparecen otras líneas que las líneas Schomburg que no son de Schomburg porque ya había muerto ni las trazo él los británicos son tan descarados que dicen hay una tercera línea Schomburg en 1875 que se quita que mete donde ellos creen que hay oro y dice esta es la misma que la primera pero obviamente no es por eso es que mucha gente se confunde cuatro líneas Schomburg es que las dos últimas son falsas son inventadas por los británicos y hay otra línea Schomburg del año 86 que le llaman Schomburg porque le da la gana porque el hombre estaba más que muerto no vivió 100 años y dice no es que esté la misma que la primera ese año es crucial es crucial porque Venezuela y el gobierno Guzmán Blanco dicen ya está ustedes son unos descarados están entregando concesiones de oro donde no es suyo están metiendo comisarios nos están amenazando por la fuerza están robándose nuestros recursos y se querían meter bueno como digo casi hasta el callado y rompen relaciones se rompen relaciones y los británicos le dicen sabes que es que esta línea no es exploratoria esta línea es en serio y es de derecho y es mía y si te pones con problema vamos a un conflicto militar Venezuela pide ayuda a América Latina entera América Latina la ignora esa es la verdad Venezuela pide ayuda a Estados Unidos Estados Unidos lo ignora y este problema se rompen las relaciones y Gran Bretaña sigue aprovecha para dar aún más concesiones de oro en este territorio hay que decir la verdad también los gobernantes venezolanos en ese momento no fueron los mejores también entregaron concesiones donde iban a Londres a buscar dinero para ver si le daban ellos dinero y montaban con asociaciones con británicos entonces deberían estar en Londres negociando defendiendo los derechos de Venezuela estaban en Londres buscando dinero para sus compañías los propios mineros del lado venezolano la burguesía de esa época estaba diciendo que la reclamación británica no era tan mala porque los ayudaba a ellos a mantener sus derechos es un desastre esto también de este lado pero en 1895 ocurre el famoso incidente del Yuruan le dicen Yuruan Yuruari Cuyuní es el mismo el general Domingo Sifonte se para cuando unos comisarios quieren meterse hasta el lugar que hoy exactamente es el Dorado el pueblo del Dorado hoy en Venezuela se meten hasta ahí ponen banderas británicas dicen que eso es de ellos como habían hecho ya como por 30 años porque saben que ahí hay oro y el general el general Domingo Sifonte que era el comisario de esa región los para los expulsa y Gran Bretaña le exige a Venezuela compensación que pague compensación que pida disculpas que libere a los prisioneros Venezuela lo hace lamentablemente pero ahí se mete Estados Unidos y dice ¿sabes qué? yo soy el poder en este continente ahí la doctrina monro pasa a otro nivel como usted dice claro aparece el presidente Cleveland de Estados Unidos y no porque nos esté ayudando sino porque quiere demostrar su poder y dice ¿sabes qué? nosotros somos los soberanos literalmente dice el secretario Olney el secretario de Estado somos soberanos en este continente y no vamos a permitir que ninguna potencia europea use la fuerza en este continente sin nuestro permiso no lo vamos a aprobar entonces le dice a los británicos ustedes van a un arbitraje que era lo que pedía Venezuela los británicos le dicen que no y dicen si no vamos a ir a la guerra ¿se impone Estados Unidos? podemos decir que es un punto de inflexión es un punto importante no en la historia de Venezuela en la historia de los imperios porque es primera vez que Estados Unidos sale del continente norteamericano sale hacia el mundo hacia el Caribe hacia Suramérica se declara dueña por decirlo así soberana como dicen ellos sobre todo el continente y le dice a los británicos no más porque si no vamos a la guerra los británicos tienen problemas con Alemania tienen problemas con Holanda tienen problemas en África en China no quieren más problemas le dice aceptamos y por eso se crea una comisión en el Congreso en Estados Unidos para estudiar esto ahí está lo que la frontera que reclama Gran Bretaña aquí están distintas líneas como pueden ver hay muchas líneas pero no se confundan con tantas líneas básicamente la del 86 es como la máxima y todas esas líneas son adulteradas ninguna tiene ningún fundamento trampa 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 ok ninguna de estas líneas es seria y el punto es que los británicos llegan que nos engañamos aquí si pensan que los Estados Unidos eran nuestros amigos los Estados Unidos negocian en el 1896 con el imperio británico lo siguiente ustedes van a ir a un arbitraje y los británicos le dicen solo si solo si no hay venezolanos en ese arbitraje son las condiciones puestas claro previas antes de escribir y dos no me vas a quitar nada de lo que ya tengo lo que tengo es mío y no lo voy a soltar imagínese ese tipo de negociación entonces Estados Unidos y Venezuela delega en Estados Unidos que negocie por ella frente a los británicos y Estados Unidos lo que dice es muy bien vamos a buscar unas reglas aquí está este es el presidente Cleveland diciéndole a los británicos si ustedes no aceptan el arbitraje vamos a tener consecuencias durísimas que es básicamente de guerra y luego van a un proceso de negociación en 1896 todo ese año donde aquí está el acuerdo que llegaron firma Olney por Venezuela ¿verdad? no por los venezolanos no lo negociaron y firma Ponceford que es el embajador británico y lo que acuerdan es unas reglas para ir a un arbitraje que se conoce como el tratado de 1897 en esas reglas que es este tratado que está acá en esas reglas estas reglas para que la gente entienda y no se confunda con este lenguaje lo que se hizo lo que se hizo ahí fue que los británicos dijeron no voy a entregar nada de lo que tengo y tú vas a diseñar las reglas para que eso se cumpla entonces las reglas están diseñadas para lo que ya tenían no lo soltaron para proteger el derecho o la apropiación que ya tenían nosotros hemos venido hablando 100 años de utis posidetis yuri y aquí se vuelan el utis posidetis yuri porque dicen en la regla A si tenemos 50 años de ocupación en un territorio ya es mío olvídate si eso era español o no importa todo lo que yo dije ya no importa pero en la regla B dice si hay algún principio internacional dice podrán hacer efectivos derechos y reivindicaciones dice otro fundamento o cualquier otro fundamento válido conforme al derecho internacional y en cualquier principio del derecho internacional que los árbitros estiven aplicables al caso y que no contravenga la regla A es decir la regla A es superior a todas las otras reglas y cual es la regla A donde yo estoy no me salgo entonces este tratado que fue escrito por Estados Unidos con Gran Bretaña para legitimar y predeterminar el resultado de un arbitraje ya le estaba quitando el territorio a Venezuela y Venezuela lo firmó en el tratado de 1897 le meten presión a Venezuela manda un enviado del señor Olney el señor Storrow y le dice si ustedes no firman eso se quedan solos y Venezuela lo más que logra es bueno yo quiero nombrar un árbitro y si está bien puedes nombrar un árbitro pero nombra a un miembro de la corte suprema de Estados Unidos es un árbitro norteamericano total todos los árbitros todos los jueces son dos norteamericanos dos ingleses luego escogen un ruso lo escoge la parte aquí están los protagonistas de ese tribunal arbitral del 99 dos americanos que son norteamericanos estadounidenses por Venezuela dos británicos por su país un ruso que escogen son los británicos no lo escogió Venezuela ni los americanos lo escogieron fueron los británicos y están los abogados que está mi equipo de abogados nada más tengo la foto aquí del jefe de los abogados británicos y el equipo de abogados venezolanos que todos son norteamericanos y un solo venezolano entonces ellos fueron a París con las reglas esas del 97 pero había una regla escondida que es lo más grave de todo esto los americanos discutieron con los británicos que el tratado de 1850 que le puse atención acá no iba a aparecer no se iba a tomar como documentación importante porque ese tratado lo que decía es bueno ya dijeron que hasta aquí llegaban que nadie iba a avanzar nadie iba a avanzar y por eso por ahí por lo menos esta es la línea más inconveniente para Venezuela pero eso era lo máximo eso es lo que pensaban los venezolanos bueno mira si perdemos algo no podemos perder más de 1850 y ellos discutieron en privado en secreto sin decirle a Venezuela eso no se va a tomar en cuenta y eso apareció reventó en el tribunal en París en 1899 cuando los abogados por Venezuela dicen mira aquí está y los británicos dicen no es que nosotros acordamos que eso no iba y si ustedes lo quieren meter nos paramos y nos vamos ese juicio viciado viciado pero por todos lados y Venezuela lo peor estaba en una de sus olas de guerras civiles verdad terribles que si Mocho Hernández por ejemplo que sobre todo también el Mocho Hernández tenía uno de los caudillos venezolanos de esa época que se alzó contra Crespo mire Crespo el Mocho Hernández Guzmán Blanco todos tenían intereses mineros abajo que negociaban y los intereses mineros del oro tenían que ver con todo este alzamiento no era conveniente que se resolviera el asunto y mire más aún cuando estamos negociando con Gran Bretaña este tratado del 97 por Estados Unidos el gobernador de Guayana un señor Galinde Manuel Galinde él va por su cuenta y dice negocien conmigo el traidor está buscando una negociación aparte o sea esto también fue hay mucho mal venezolanos que realmente es un periodo oscuro y van a guerra civil estas guerras civiles entre nosotros Crespo que lo matan en Mata Carbelera el presidente el Ignacio Andrade que se le alzó medio caudillismo venezolano el Mocho Hernández que se alzó contra Andrade Castro que se andró contra es un desastre estamos en pleno contexto de precisamente la revolución liberal restauradora de Ciprano Castro de 99 esa revolución a Castro lo ven como un salvaje en el exterior a Venezuela la ven como un país inviable un país fracasado como dicen ahora el lenguaje del imperio como nos quieren decir hoy por eso es que los traigo le pongo énfasis lo que era en Venezuela el estado fallido es lo que hoy quieren decir que somos nosotros hay dos gobiernos el fondo monetario no sabe cuál es el gobierno en Venezuela hoy Inglaterra nos quita el oro porque no sabe cuál es el gobierno de hoy igual acá la estabilidad y la guerra interna factor central ahí lo dice la prensa internacional en que hicimos la traducción hicimos la traducción aquí dice un gran caso de arbitraje incluso el título dice la revuelta venezolana y el arbitraje esto es en la época en que se tomó la decisión y dice un gran caso de arbitraje en que la soberanía la estabilidad y el mérito general de su propio gobierno es decir si era un buen gobierno no es un asunto de seria consideración en el arbitraje no son confiables Venezuela no es confiable para darle ese territorio lo que dijo Schomburg en el 39 se lo podemos quitar porque somos civilizados y ellos no es lo que dicen los abogados británicos en el juicio del 99 no puedes dudar de ese territorio porque ellos son salvajes no son civilizados nosotros vamos a traer la civilización a esos territorios eso privó el racismo privó la ideología racista supremacista estaba presente en el juicio y el ruso por cierto creía exactamente eso que estos países salvajes no son entidades jurídicas serias internacionales y que por el bien de la humanidad es bueno que los imperios se lleven esto eso lo dijeron mira voy a decir algo que no le va a gustar a mucha gente Karl Marx que mucha gente le gusta ¿verdad? decía que Estados Unidos le estaba quitando a México ese territorio bien porque las relaciones de producción capitalista eran más avanzadas que las feudales mexicanas y que por el bien de la humanidad era bueno que Estados Unidos tuviera ese territorio yo no estoy de acuerdo con eso ¿verdad? pero lo dijo y ese era el espíritu de la época el espíritu europeo que no es el que nosotros queremos exactamente profesor con estas consideraciones cerramos una primera parte de este programa especial de Bastante Historia de aquí hemos dado el recorrido histórico desde finales del siglo XV hasta 1899 en el laudo de París donde bueno se fragua el despojo territorial a Venezuela invitamos a todas y todos a continuar en una segunda parte del programa Bastante Historia de aquí dedicado a la controversia territorial en la Guayana Esequiba y que estará en sintonía para todo el pueblo venezolano el próximo miércoles profesor Samuel Moncada pronto vamos a estar entonces en este segundo programa muchísimas gracias por habernos acompañado y ya del año 99 hasta nuestros días tendremos esta oportunidad de discusión muchas gracias profesor muchas gracias la controversia territorial que existe en la Guayana Esequiba tiene sus orígenes en los contextos de los imperialismos europeos en América hemos visto como Venezuela desde 1811 incorpora y declara este territorio como parte integrante de nuestra nación cuestión que se restablece y se reafirma en la constitución la primera constitución de la gran república de Colombia en 1821 sin embargo los gobiernos británicos a partir de 1830 han buscado y buscaron la forma de hacer una demarcación fraudulenta de este territorio y lo que fue definitivamente un argumento para la decisión del laudo en París en 1899 este recorrido histórico nos señala que esta controversia tiene un origen en cuanto son las ansias de los imperios primero el imperio británico y como vemos a finales del siglo XIX el imperio norteamericano que estaban haciendo y poniendo en práctica la doctrina morro así que la Guayana Esequiba un territorio que está en este momento en una controversia territorial ha sido un tema de abordaje en esta primera parte del programa dedicado a la Guayana Esequiba que hemos titulado El Sol de Venezuela nace en el Esequiba ¡Bastante historia hay aquí! ¡Bastante historia hay aquí!